Hola soy Cannau y hoy volvemos a Tomb Raider Ahora que lo pienso siempre digo que hoy volvemos a Tomb Raider Pero siempre estoy volviendo a Tomb Raider Y entonces es cierto que digo que hoy volvemos a Tomb Raider Porque es obvio que volveremos a Tomb Raider si solo volvemos a Tomb Raider Bueno, hostia, que comienza el vídeo Ahora sí, estamos preparados ahora Pero tú no te has caído Ay, ay, ay Si la tiran en una dinamita no vaya a escapar de ella ahora No es que aplota Uy, ya no se me ha acabado Bueno, hasta No sé Ay, aquí hay un señor pero no lo estoy viendo, eh On está? Ay, 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 davant de mi cara Ah, no Que la lío, que la lío Chulo Tchulo pero ya me enseñó que tienes el servei du o que ahora tienes el servei de cerro muy bien vale hops cuidado con la cosa que está otro no, no, otro no pistolero completado que venza en plan sigilo, si te estoy vallendo si te estoy vallendo ve aquí en plan ninja no, como si no la estigues vallendo ay, la verdad ala, a cascarla a veris muerta la primera ya no queda ninguno no, ok y ahora a veris muerta espera yo vengo de aquí a veris, he pasado ay, que caic no, Lara y ahora no estoy me he caigut bueno, es igual tumba secreta cerca aún no veis no veis cap flecha aquí tumba secreta bueno, que esta está mesa amagada porque no te flechas te montañas dibujadas pero no te flechas como a mínim ahora ya cantidad de gas pues si elimina mi gansia pero obtener mejores recompensas y como como se elimina una una mica mala gansia mate ah, vale bueno no, no es que mate yo con mucha la gansia la verdad yo mato con mucha violencia oожет pero agrimos a la tumba ¡Ai! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, que caic! No estoy presendo nada Ese. ¿Qué fache? Puyo, páspalo, páspalo. ¿Adejups? ¡Uuu! Una cajita. Parque, parque. Se puede sacar por aquí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no está la tumba. Está muy amagada esta tumba, ¿eh? Esta sí queda secreta. Sacratísima. Ya arribad. ¡No! ¡Jolines! ¡Cuanta vuelta para arriba a la tumba! ¡Ahora sí! Cámara de la juicio. Parece que los solares se han hecho con todos los lugares antiguos de la isla. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué es esto para hacer? ¡Ah! No sé, lo tiro ya. No sé. O de eso. Estamos bien, o de eso. Había... Ajá. Ya. Si es un columpio. Vale, era nada. Ah, vale, vale. Espera, espera. Eso. Lo dejo aquí. Creo. No. Y... Y res. Y res. Y res. Y res. De un salto aquí. Y agafo la otra. Y también lo pongo aquí. ¿O no? No. No. Espera. Primero. Pues tirem a eso primero. Uy. Vale. Y ahora sí. Agafo de aquí. No. Y al posto de aquí. Y ahora sí. Y ahora sí que sigo arriba. Ahora sí que sigo arriba. ¡Ay! Efectivamente. Molt bé Einstein. ¿Qué fas? Tira. ¡Alejo! Uy, uy, uy. ¡Alejo! ¡Alejo! Uy, uy, uy. Sí. Ah, pues no era tan difícil. ¡Oh! ¿Qué has trobat, Lara? Si me hay más plicas que trobas. Estás sorprends, pero ya no me puedo sorprendra. Pilar de pistola. ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ah! Vale, pues va. Tornem. Capa... Capa al poblado. Muy bien, ya volvemos aquí ¿Qué es eso? La obra de los cadáveres, ¿o qué? Qué bonito ¿Qué habían de hacer? No, ya, es verdad Vale, puse una cosa Es verdad, agafa la sensación ¿Alejops? ¿Alejops? Vamos a hacer una sensación Aquí Y... ¡épale! Muy bien, ahora no me estocas para Será un viaje muy largo Es muy emocionante De toda la pinta Podemos poner música de ascensor en este momento Recuerda en Arnau ¡Grim! ¿Estás ahí? ¡Oh! Cuidado, cuidado Adéu Adéu, amigui Ay, vaya, no podía ser un viaje tan fácil Claro que no Claro que no ¡Y ya! ¡Grim! ¡Amigui! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yu! Venga Venga Vale, problemas Yo os donaré problemas Vaya Bueno, esteo ¡Matalo, matalo! ¡Toma! Uy, me ha fallado ¡Ah! ¡Fallame, señor! ¡Estáte quieto! La verdad, te odio, tal vez que me tiramos poco ¡Muerta! Quiero saber si os da el foco ¡Venga! ¡Otro! ¡Toma! ¡Dos por uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, burro! ¡Cuidado! ¡Que aplota! ¿Cómo estás? ¡Oh, vaya! ¡Això! ¡Ves tan, gallina! ¡Ves tan! ¡No tornis! ¡No puedes contra mí! ¡Oh, no! ¡Ha tornado! ¡Sí que ha tornado! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Eso no es nada! ¡Precio en rasgo, chaval! ¡Ahora tíralas por el borde! ¡No! ¡No! ¡Grande! ¡Toma y pun! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ahora sí que se ha matado! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Ha muerto épicamente como a mínim! ¡Se ha carregado a tres tíons! ¡Y tenía las manos lligadas! ¡Es una bestia! ¡Jope! ¡Me ha quedado bien aquel señor! ¡Y mira que no lo conocía casi! ¡Ah, sí! ¡Crim! ¡Sempre estarás al meu cor! ¿Vols anar al palau? ¡Ana! ¡Ara anem! ¡Com anem al palau! ¡Aviam! ¡Per aquí! ¡Oh! ¡Yop! ¡Uy! ¡Mort! ¡Aviam! ¡Qué hay por aquí! ¡No hay a ver! ¡Estás mort! ¡En una posición muy cómoda! ¡Eh, tú! ¡Aquí! ¡Miren las vistas! ¡Contemplan el precipicio! ¡Contemplan la cascada! ¡Bueno! ¡Es una buena manera de morir! ¡Ups! ¡Aquí hay una otra! ¡Y ahora pujemos! ¡Vale! ¡Hops! ¡Oh no! ¡Ay! ¡He visto aquello y pensaba que había una enemica! ¡Señor! ¡Te puedo tirar! ¡No! ¡Bueno! ¡Pues aquí te quedas! ¡Y ahora la cuestión es! ¡Quina tiro a la... ¡Ah no! ¡Capa allá! ¡Capa allá! ¡O capa ahora! ¡Ya me he esperado! ¡Ona está el palau! ¡Capa allá! ¡Capa allá! ¡Pues capa aquí! ¡Claramente no hay que estar córdoba! ¡Es que ahora! ¡Si no, no habría una cosa de escala! ¡Aquí hay! ¡No vale! ¡Pues no! ¡Es que ahora la tirará a mí! ¡Ah vale! ¡Yo aquí quieta! ¡Yo aquí quieta! ¡Es para no que atire sin la... A que atire sin la corda, eh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Como un tonto! que estoy cubriendo puede subir tranquilas gracias al error es un error no? si una miqueta eso me deja Grimm siempre te aportaremos los nuestros corazones con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio entonces venga helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity aquí Conrad Roth del Endurance me recibe? Lara has oido eso? hay un helicóptero de rescate en camino bueno no se yo si es una gran noticia eh voy a entrar a por Sam y los demás pero Lara quizás deberías esto no es como lo del piloto he metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él ahí en el último caso me ha ayudado el avión ha estrellado yo creo que con el helicóptero pasará lo mismo digamos tonto pero volvemos a seguir vale que una potencia de sal eh es que un cangur la dara matarlos a todos va a ser fácil pero seguramente puedas cruzar por debajo me temía que ibas a decir eso Rod no te preocupes te estaré cubriendo en todo momento la voy a ir a la caída de matarlos a todos a mi me ha gustado mi la idea de matarlos a todos pero bueno va de va tampoco es cuestión de matar tot lo que trube no no podemos dejar algún vivo si insistes Dios, roto salto ¿eh? no se que es más peligros, si pasar por donde estoy pasando o si pasar por el medio y matarlos a todos yo creo que la segunda opción era más fácil ah, bueno no te preocupes, si no lo ha hecho vendrá hacia aquí si no la encontramos, el padre Matías nos mandará con los onis son los ispañados, y no lo haremos la reina del sol nos amara uuuh ay, ay, ay oh, vaya, te has morit ay, ay esta es morit y casi moro yo uuuh 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 jolines valla masacre esta Fenerrot es un crack es una bestia ¿eh? es una bestia ¿eh? toma jajaja wow tuto mazasita un rod a la sea de vida, crack uuuh oh, vaya uf no caigues ¿eh? si vaya, no han visto corre Lara bueno aaaah si es que no podia ser tan fácil no puc no puc fer res sense tenir problemes no puc no puc fer res sense tenir problemes de lo que m'ha planat de lo que em proposto o sigui volia pujar per l'escala aquella ha caigut l'escala volia, no sé, demanar ajuda i que vingués un avió s'estrella l'avió volia creuar el pont i me caig del pont no aconsegueixo res del que em proposo jaja jajaja jajaja entrad a la caverna Rescata la tripulación capturada Muy bien Es cap allá Tanta pinta Por tanto, vamos a ir allá A ver qué hay por aquí Ah, no hay nada Vaya Vaya, ahí sí que hay algo Una planta Uy Muy bien Entonces vamos a rescatar los nuestros amigos Que los han capturado una mica Sembla Hermanos Escuchad En el mundo exterior No somos nada Pero aquí Somos los Solari Los hijos de la Reina del Sol Nos ha traído aquí por una razón Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir de este lugar Pero para eso Debemos liberar a nuestra Reina Como nosotros, ella también está presa Si la liberamos Seremos libres La muchacha Lleva la sangre De estas tierras Podría ser la llave El ritual de las llamas Desvelará la verdad ¡Químico! Eres la primera y la última Habla con nosotros Uy Pobreza Matías Bobo Que no me cremes a la amiga Toma He matado a nuestro hermano Y ahora voy a matarte He matado a unos cuants Ya me han capturado Un otro cop Veus Es lo que digo Vaig a rescatar la mea amiga Pues tampoco puc Todas las criaturas De la naturaleza Se resisten y luchan Cuando su vida Corre peligro Por esa razón Te entiendo Muchacha Pero llevo haciendo esto Mucho tiempo Preparaos hermanos Nuestra reina Está a punto de hablar ¿Pero has pensado Que la Sam es la reina O qué? ¡No es Kímico! ¡San! ¡No! ¡No! ¡San! Lo siento Lo siento Mírame Mírame Por favor ¡Ay! Se ha salvat Es la elegida Muy pronto hermanos Seremos libres Llevadla a la sala del trono Se ha acabado tu lucha Criatura Ah vale Volen que aquesta Siga la nova reina Vale vale Ja ho he pillat Ja ho he pillat O si El ritual era per saber Si aquesta Podria ser reina O algo así I ara es pensen Que ella es la reina O algo así Adiós 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 No veieu el caballet No creo que este es el que va a la sala No creo que este es el que va a la sala No creo que este es el que va a la sala